Y la aprobación del plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López hizo que la Reserva Van der Hammen volviera a ser uno de los grandes temas de la ciudad, luego de que su área estuvo a punto de cambiar el uso del suelo para convertirse en zona urbana. Nuestro corresponsal Francisco Pavón tiene la información. Francisco, ¿qué ha pasado con la Reserva? Muy buenas tardes para todos ustedes. Nos encontramos en el corredor ambiental que une la Van der Hammen con los cerros orientales. En este momento hay muy buenas noticias para este corredor ambiental, sobre todo para la Van der Hammen, para esta reserva natural que ha sido polémica en los últimos años aquí en Bogotá. Veamos. El aval del Consejo al Plan de Desarrollo, un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI, significó la asignación de 53.889 millones de pesos para la mejora y conservación de la Reserva Thomas Van der Hammen, un corredor ambiental imprescindible en las metas de sostenibilidad de la capital. También se logró la aprobación para conservar y proteger 134 hectáreas en la Reserva Van der Hammen. Esta reserva es un espacio importante para la flora y la fauna de la sabana bogotana, pero en la zona más del 60% del terreno es propiedad privada. En donde hemos logrado reunir 54.000 millones de pesos que nos van a servir para lograr consolidar, restaurar e iniciar procesos de adquisición en más de 134 hectáreas. En cumplimiento de la Ley 99 de 1993, se recupera este espacio bogotano, lo que abre más opciones para mantener los recursos hídricos y el equilibrio del aire en la capital colombiana. Es porque sería uno de los parques urbanos más importantes del mundo, de Latinoamérica uno de los más grandes, y pues eso beneficiaría mucho nuestra calidad de vida en la ciudad. Efectivamente, la Van der Hammen es un patrimonio para todos los bogotanos. Informó para ustedes Francisco Pavón para Noticias Capital. Gracias Francisco.